¿Quién hay en el tejado? ¡Eh, usted! ¡Es Santa Claus! Si algo me sucediera, póngase mi traje. Los renos habrán que hacer. ¿Qué tal estoy? Al ponerte el traje, te ha caído el gordo. ¡Vámonos! ¡No soy Santa Claus! Tim Allen. ¿Qué está pasando? Wendy Crusoe. Está empezando a asustarme. ¡Quieto! Judge Raymond. ¿Cómo puede un solo hombre visitar a todos los niños del mundo? ¿Santa Claus? ¡Que entre por la chimenea! El jueves 25 a las 10 de la noche vaya a Santa Claus en Canal Plus.